TV's 204 válvulas. Ruidos extraños, en el motor. Revisamos cadenilla la cual estaba muy suelta. Mira cómo se menea. No debe ser así. Revisamos tense de cadenilla, se devuelve haciéndole presión no sirve. Revisamos reglaje de válvulas. Escape bien. Admisión con balancín muy suelto. Sacamos el balancín de admisión, mira la holgura del rodamiento. Mira el nuevo balancín de admisión. Instalamos, calibramos válvulas con galgas. Calibramos las válvulas de escape. Instalamos cadenilla nueva. Acomodamos tiempo. Ajustamos. Damos Start. Quedó perfecta. ¿Cómo lo viste? 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 ¿Cómo lo viste?